Ya fue reabierta la autopista en el sentido que corre de Jalostotitlán hacia San Juan de los Lagos. Cerca de las 4 de la mañana se registró un choque entre dos trailers que dejó saldo de un muerto y una mujer herida con aputación de una pierna. A decir de testigos, uno de los vehículos pesados se encontraba detenido en el acotamiento, sin luces, cuando fue impactado por el otro automotor. Tras el choque se registró un incendio, el operador del vehículo que impactó al detenido murió calcinado. Tras varias horas de trabajo se logró liberar uno de los sentidos de la vía y se estudia la posibilidad de quitar uno de los muros de división para activar ida y vuelta en el tráfico.